Si me cuentas un chisme, te vas a ganar dinero, ¿va? Mi tía vende pasteles de Costco. ¿Vende pasteles de Costco? ¡Cállatelo, zica! ¡Vámonos a la barra! Si me cuentas un chisme bien chido, te vas a ganar un premiesazo, ¿va? Un chisme de que mi tía se metió con mi tío. ¡No manches! ¿Y cómo te diste cuenta? Porque un día yo y mi primo estábamos jugando y escuchamos que estaban adentro de la casa. ¿Cómo se escuchaba? ¿Cómo se escuchaba? ¿Qué te vas a comprar o qué? O sea, una coca. ¿Te vas a ganar un premio si me cuentas un chisme bien chido, va? Va. Ok, échale. A mi papá no le gusta bañarse. ¿A tu papá no le gusta bañarse? ¿Y a qué huele? A caca. ¿Se llega del trabajo y no se baña? No. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Cabe recargar que el papá es el que está aquí atrás, ¿eh? Bueno, raza, ya qué mal papá que no se baña. Ahí está su premisazo, ya qué mal papá que cuide el agua. Viene ahí. ¿Te vas a ganar un premio si nos cuentas un chisme bien chido, va? Que mi tío anda con una viejita por puro dinero. No mames, ese cabrón sí se pasa de la alza. ¿Cuántos años tiene o qué? Tiene como 85. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Ale, ¿y tu tío? Mi tío como treinta y tantos. ¡El amor! ¡El amor! ¡No deja de ser! ¿Y si le da lana o no? Sí, mucha. A mí también me da. ¿A ti también te da? Sí. ¡Claro que sí! Oye, ¿y cómo te diste cuenta o qué? ¿Cómo se enteraron la familia? Llegó a la casa con la viejita y ya dijo que era su novia. ¡El macho! ¿Y qué, la viejita, este, sí está guapo o no? No, está re fea. ¿Y tu tío qué dice? ¿Qué, si lo ves enamorado o no? No. ¿No? Ahí está arrasada su premio. Ven, Carmen, ¿qué vas a hacer con tu premio? Comprarme algo. ¿Te vas a ganar un premio si me cuentas un chisme bien chido, va? Un día mi papá se fue a escondidas a tomar sin pedirle permiso a mi mamá. Y así se inicia la guerra. ¿Y qué pasó después? ¿Qué le dijo tu mamá? Cuando llegó dijo, ¡estás bien pedo! ¿Por qué te pasa? ¡Corre, Fores, corre! Sí, luego, luego ya se estaban peleando. ¿Ya se estaban bronqueando? ¿Y al final en qué quedó? Se durmieron y ya, sí, ya no lo dejaron salir. Conozca sus límites, joven güey. ¿Y tu papá qué decía? Ya, ya no podía hablar. Yo voy a hacer revolución por esta injusticia. Ahí está, su ciego. Ten, Carmen, ¿qué vas a hacer con tu premio? Ah, pues compramos unos taquis. Oye, ¿nos vas a contar un chisme? ¿Te ganas un premio, va? Ah, pues que mi prima sube fotos encueradas. ¡Ay, qué rico! ¿A dónde la sube? A Instagram, sí. ¿Tiene Only, sabes? Sí, creo que sí. Oye, ¿cómo cuánto cobre el Only, no sabes? No sé. A mí sí me interesa. Oye, Fernanda, ¿te vas a ganar un premio si me cuentas un chisme bien bueno, va? Mi tía está embarazada y mi abuela no. ¿Tu abuelita qué? No sabe. Ah, ¿tu abuelita no sabe? No manches. ¿Quién es tu tía? Mi tía es la que está en el doctor. ¿En el doctor? ¿Y sí sabe quién es el papá? No, no sabe. No, ya vale, madre. La tía está embarazada y la abuelita no sabe. Si me cuentas un chisme, te vas a ganar un premio, va. Mi mamá le ponen los cuernos al papá. O la vecina. Ah, muchachos, no se componen. Bueno, hay que tener cuidado con los vecinos, amigos, ánimo. ¿Nos vas a contar un chisme y te ganas un premio, va? Que una vez se pelearon en mi casa. ¿Quién y quién? Un tío con un amigo de mi papá. Se pelearon porque estaban jugando baraja y mi tío se enojó. ¡Un clásico! ¿Nos vas a contar un chisme y te ganas un premio, va? Mi mamá se peleó con mi tío porque le cerró la puerta en la cara a mi prima. No manches. Mira, si me cuentas un chisme, te vas a ganar un premio. Mi maestra de mi escuela, ella tiene un novio secreto. No lo menciona, pero algunos de mis compañeros ya lo sabemos. ¿Y cómo se dieron cuenta o qué rollo? Porque un día que ella se fue, su celular lo dejó y empezó a mandar un montón de mensajes y que no sé qué. ¿Y qué decían o qué? Que dónde estabas, te estoy buscando y te estoy llamando y no me contestas. Hola, ¿nos puedes platicar tu chisme y te ganas un premio, va? Mi mamá trabaja. ¿En qué trabaja? En su trabajo. Lo sospeché desde un príncipe. Si me cuentas un chisme, te vas a ganar un premio. Es porque una vez cuando fui a las albercas ahí en un hotel, estaba así, acostado ahí en la agua y vi a dos personas besándose. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Que te planche un coche, que te lleve el tren, que te muerda un perro, que te cuerme un coro, que te parta un rayo, que te griten fea, que te asalten hoy, que te griten todo, que es todo lo que yo te doy. Los ADN, la, 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 los ADN, la, 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 los ADN, la, 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 los ADN.